A todos los aliados, ya no estamos a la defensiva. Repito, agrúpense y contraataquen. ¡Vaqué oda Fokstroth! ¡Los rusos dejan de atacar! ¡Les hemos hecho huir! Más allá de la guerra, todavía quedaban rusos que rechazaban la locura de Makarov. Hombres dispuestos a ir contra corriente. Price, tenemos constantes vitales, pero débiles. Soap no aguantará sin atención médica. Es un cabrón resistente. Aguantará. Señales aproximándose. Tenemos compañía. Es Makarov. Está atando cabos sueltos. ¿Quién es su mejor hombre? Yuri. Fue Spetsnav. ¿Es la única persona que odia a Makarov más que usted? Llámelo. Se ocultarán tras los riscos y llegarán desde el sur. ¿Cómo lo sabe? Es lo que yo haría. ¡Los rusos de ataque ruso sobre la loma! ¿Cuántos son? ¿Tres Havox y cuatro? No. Cinco AMI-17. Se están descolgando comandos. ¡Espíen un equipo al tejado! Yuri. ¿Eh? ¿Por aquí? Yuri. ¡Debemos llevar a Sol para el cálculo! ¿Qué es eso? ¡Hagan lo que él diga! Yuri, si tú estás en el balcón. ¡El médico necesita un poco de tiempo! ¡No pierda de vista el patio! ¡Ya han entrado en el patio! ¡Acabe con ellos! ¡Queremos concedernos para que podamos mover a Sol! ¡Necesito viejos en los tejados! ¡Viene en las helicópteros desde el oeste! ¡No pierda de vista! ¡No pierda de vista! ¡El médico ha caído! ¡June, necesitamos su ayuda! ¡June, venga aquí! ¡Focale la inyección! ¡Están en el pejado! ¡Debemos llevar a Sue para el helicóptero! ¡Ya es mío! ¡Juri, vengan conmigo! ¡Por aquí, Yuri! ¡Los bajen todas las esqueleras! ¡Juri, conmigo! ¡Hemos de atravesar el espacio! ¡Estamos inmovilizados en la calle! ¡Necesitamos refuerzos! ¡El barrio está despejado! ¡Hay un almacén de armas a las afueras! ¡Tenemos un UGV allí! ¡Lo usaremos para llegar al helicóptero! ¡Alto el fuego! ¡Miren! ¡Nicolai, espere! ¡Vengan a Sue! ¡Entrada para la derecha! ¡Nicolai, espere! ¡Vengan a Sue! ¡Entrada para la derecha! ¡Cuidado por la derecha!ish ¡Adiós! 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 El UGV está en un contenedor justo debajo de usted. ¡Ya lo veo! VEHÍCULO TERRESTRE TELENIRGIDO RISTAGE DE 2 CENTIVOS CAÑÓN AUTOMÁTICO Y LANTAGRANADAS Los controles estarán en Russo. ¡Es su turno, Yuri! Nicolai, ¿cuál es el estado de Sou? ¡Mierda! ¡Tenemos que sacarlo de aquí! Yuri, hay que llegar hasta el helicóptero. ¡Iremos detrás de usted! ¡Ese cañón automático atravesará los muros! ¡Use las frenadas! ¡Despeja el camino! ¡Entruya esos helicópteros! Suscríbete al canal de Inuza ¡Nos movemos! ¡Manténganos a raya! ¡Avance hacia el helicóptero! ¡Avance! ¡Avance hacia el camino! ¡Gracias! ¡Manténganos aros! ¡Manténganos a losakeros! ¡Estamos en helicóptero! ¡Vamos a subir a South! ¡No tiene buena pinta! ¡Estamos en helicóptero! ¡Vamos a subir a South! ¡Viene un launch! ¡Juri! ¡Corra hacia el helicóptero! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está, Juri! Bien, lo necesitaremos. Vamos a ir a por Makarov. ¿Quién coño es Juri?